¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de estas maravillosas charlas, de estos momentos que compartimos todos los días. Vamos al tema porque empieza la semana de la última jornada de la fase de grupos de la Champions y hay muchos equipos, muchos, varios, varios equipos que se lo juegan todo. Prácticamente se juegan la temporada. Acceder o no acceder a los octavos de final de la Champions representa el éxito o el fracaso en la temporada. Así que fijaros si es importante esta última jornada. De hecho, hay un equipo que el año pasado ya quedó apeado de los octavos de final y que este año estaba a punto de quedarse fuera y que llega esta última jornada con la esperanza de que los resultados le permitan, este año sí, formar parte de la ronda inicial para ser el mejor equipo del continente europeo en el presente curso. Este equipo es el Inter de Milán, que ya sabéis que tras la derrota ante el Real Madrid en Milán prácticamente se había quedado sin opciones para los octavos, pero su victoria ante el Mönchengladbach combinada con la derrota increíble, segunda derrota en esta fase de grupos del Real Madrid ante el Shakhtar, pues esta combinación ha permitido a los transalpinos todavía soñar que pueden acceder a los octavos de final. Pero esto ya lo hablaremos en otro vídeo porque tenemos muchos vídeos por delante para hablar de estos temas. En este vídeo lo que quiero comentar, compartir con todos vosotros y vosotras, es que Eriksen, Christian Eriksen, el centrocampista del Inter de Milán, ex del Tottenham, está atravesando por un muy mal momento. Que ya lo sabíamos, que de hecho no es el primer mal momento por el que atraviesa Eriksen. Desde que aterrizó en Milán no ha aportado gran cosa y por lo tanto él ha visto como Antonio Conte iba perdiendo la confianza en él y le iba apartando del equipo titular e incluso de los primeros dos o tres cambios. Hemos llegado a un punto en el que Eriksen ya no juega en el once titular habitualmente, pero es que en los últimos tres partidos Antonio Conte no ha tenido el tacto que se le puede exigir a un técnico de primer nivel a nivel mundial como es el italiano y ha sacado al terreno de juego a Eriksen en el tiempo de descuento. Es decir, con los 90 minutos cumplidos ha dicho, venga Eriksen, sí tú, tú, ven, ven, Danés, vente, que vas a jugar. Y claro, para un tipo que lleva a sus espaldas la trayectoria que ya lleva Eriksen, parece que es un menosprecio. Yo ahí le puedo comprender. El año pasado en el Barça, no sé si alguno de vosotros lo recordaréis, pero Quique Setién en el partido que enfrentaba en el Camp Nou al Barça y al Atlético de Madrid sacó a Griezmann del banquillo también en el minuto 90 o 91. Y aquí ya hablamos que aquello era una falta de consideración hacia una de las estrellas del equipo y más porque se enfrentaba a su exequipo. Y en este caso con Eriksen más o menos podríamos equipararlo. Tres partidos consecutivos dándole entrada en el minuto 90, minuto 91. No parece que sea muy lógico. Eriksen recurrió a las redes sociales para protestar a Alon. Me siento Alon, me siento solo. Alon de apoyos para el jugador, comprensible por otra parte, pero el Inter de Milán tiene un problema con Eriksen. Es un jugador que no entra en los planes de Antonio Conte, es un jugador con gran cartel, venido a menos no desde que aterrizó en Milán, sino ya un año o dos en el Tottenham. Es decir, que lleva una trayectoria descendente y yo diría que bastante importante Christian Eriksen. Pero el Inter de Milán no se puede permitir el lujo de tener un jugador importante como Eriksen, desmotivado y quizás, quizás y no voluntariamente, pero siendo un problema del vestuario. Todos sabemos, los que hemos estado en algún equipo, en algún deporte de equipo, que en el vestuario los referentes, si no atraviesan por un buen momento, influyen en el resto, influyen en el grupo. Y Eriksen no es un referente natural del Inter de Milán, pero sí que lo es en el mundo del fútbol y, en consecuencia, también lo es en el equipo en el que esté en ese momento, en este caso el Inter de Milán. Así que no es una buena noticia que haya una polémica importante como la que hay con Eriksen en un momento de la temporada en el que el Inter de Milán se juega la vida, porque la serie es muy larga. Y al final la juegan 20 equipos, pero la Juve tiene más opciones que el resto y el Milán por fin ha despertado y el Alhaccio. Hay varios equipos que la pueden competir esta competición. El Inter es uno de ellos, de hecho, parece que va tomándole el pulso, que va subiendo los puntos y que ya está entre los tres primeros y que su apuesta está clara, quiere ganar el Scudetto. Pero con la inversión importantísima que ha hecho en los últimos dos o tres años el Inter de Milán, no se pueden apear del tren de la Champions dos años consecutivos sin entrar en las eliminatorias. Si caes en los octavos o si caes en los cuartos de final, pues mira, puede suceder. Pero quedar apeado año tras año, a pesar de la inversión económica importantísima que está realizando el grupo chino propietario del club, no tiene mucho sentido. Así que yo desde aquí, desde este modesto micrófono, que por cierto, ya veis que es nuevo y que me siento cómodo con él, aunque también os lo digo, que mis manos que antes volaban ahora están un poquito más torpes. Pero bueno, yo desde aquí lo que puedo decir es que Antonio Conte va a tener que hacer una gestión impoluta del vestuario si no quiere que se avive ese fuego. Y un mal resultado, quedar apeados de los octavos de final, podría representar que Eriksen se crezca y del problemita que podríamos decir que es ahora, entonces sí que sea un problemón. Bueno, llega el mercado de invierno. De hecho, en un vídeo reciente ya comentamos que el Inter de Milán tiene como objetivo dar salida a Eriksen y que estarían dispuestos a aceptar ofertas a la baja. En verano hablaban de 50 millones de euros. Yo no creo que nadie vaya a pagar 50 millones de euros por Eriksen. No, es que no los valen. Los valía quizás hace cuatro o cinco años. Pero el Eriksen que hemos visto en los últimos dos o tres años es un Eriksen muy venido a menos y que no es garantía de nada. Curiosamente, en la Premier, en la que todavía tiene una grandísima imagen Eriksen, se especulan sobre muchísimos posibles intercambios. Por ejemplo, Wijnaldum que podría recalar en el Inter de Milán y Eriksen viajar hasta el Liverpool. No lo sé. Podría ser. Ya sabéis, también lo hemos comentado en otros vídeos, que Antonio Conte quiere a Rodrigo de Paul sí o sí y que van a intentar acometer este fichaje en el mes de enero para reforzar la zona medular. Una zona medular en la que también está Eriksen, pero que no rinde como se esperaba de él. Pero bueno, compañeros y compañeras, lamentablemente, todo lo bueno se acaba. Este vídeo también ha llegado a su final. Llegarán más. No os preocupéis. Ya lo sabéis. Los que sois asiduos a este canal, a Planeta Deporte, los que me seguís, ya conocéis que cada día publico tres, cuatro, cinco vídeos. Hay días que hasta siete. Esos días que hay partidos que los veo y me apetece hablar de ellos o de jugadores. Así que vendrán más vídeos. Si no estáis suscritos, suscribiros. Ahí, ¿a qué esperáis? Suscribiros y haced clic en la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. Nada más. Espero vuestros comentarios por aquí debajo. Gracias. Muchísimas gracias. Disfrutad. Chao.